¿Sukau que vale? Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunoca con Mosca. Hoy día estoy entrenando. La final del campeonato va a ser el 29 y estamos a 10 y 20. Puedo pescar acá hasta el 23. De ahí en adelante puedo pescar en cualquier parte del Quinchilca menos en el lugar donde se va a hacer el campeonato si no quedo descalificado. El asunto está, bueno, el clima no acompaña mucho. Ya llevo un cauchilla. Estoy pescando los lugares más lentos que menos peces entregan en los campeonatos anteriores. Tengo las estadísticas y esa ha sido mi idea. Mi idea ha sido venir a entrenar los lugares más difíciles para cachar dónde están los pescados. Bueno, los ríos cambian harto, pero en una semana no creo que cambie tanto, a pesar de que va a haber harta lluvia. Y bueno, les quería contar un poquito independiente del campeonato y qué sé yo. Un punto importante es que en los campeonatos en pareja, mi pareja de campeonato era Jorge Sepúlveda, ya no lo es. No somos amigos ni nada, éramos compañeros de campeonato, pero ya no lo somos. Para que quede claro ese punto, a pesar de que este vídeo salió después del vídeo oficial del campeonato, la idea de este vlog es uno, mostrarles cómo entreno y dos, cómo leer aguas así tan planas. Ahora no hay mucho sol, no se nota mucho. Si no se nota mucho, tienen dos opciones. Voy a esperar que salga el sol, uno. Y dos, recorrerlo, cruzarlo caminando como estoy haciendo yo hoy día. Porque a lo largo de lugares tan planos así, se hacen fisuras o canales, con canales me refiero a que el fondo del río, si es que este fuera el fondo del río y el agua viene hacia la cámara, no es plano, de repente tiene una sacadito. Y esos lugares un poquito más profundos del río, en lugares tan planos como éste, tienen truchas. Esos son lugares donde están las truchas, si es que hay. Y en este río hay. El tema es que uno, es difícil pillarla en lugares así. Entonces una de las técnicas que pueden hacer, si es que le ha ido mal en una pesca, es meterse al agua y cruzar caminando y determinar los lugares donde está un poquito más hondo y hacer, en este caso tengo la referencia del puente, en otro caso pueden dividir el río en la mitad y la mitad de la mitad, para hacerse una idea de dónde están pisando y más o menos en qué lugar está un poquito más hondo. Y por ejemplo, si es que al largo de mi caña fuera el lugar que determiné que está un poquito más hondo, entonces ahí es donde hago derivar mis moscas. En estos momentos estoy derivando ninfas con pelo, porque al final de la deriva, las ninfas con pelo, especialmente las que tengo, simulan bien una ahogada. Entonces al levantarse pueden obtener capturas, como me pasó con el pejerrey. Los pejerreyes cuentan como punto. Me parece que en esta liga todo cuenta. Así que bueno, esa es una de las tips que les queríamos, no por el tema de entrenar, pero sí donde pillar peces en lugares como que son más difíciles de leer, donde uno está acostumbrado a no estar pescando siempre el pozón. Y hay lugares como estos que mucha gente se salta, porque claro, es un poco más difícil de leer, pero también tiene truchas. Y como la gente se lo salta, hay veces que pueden toparse con truchas más grandes, incluso a veces con más truchas que en otros lugares del río. Y ese es otro truco que les quiero dar. Cuando yo vengo a pescar, si ustedes me han visto en los videologs, a los 10 minutos de pesca con simonuca con mosca, que normalmente pesca cerca de los puentes, donde hay muy fácil acceso, donde asumo que mucha gente ha pescado, lo que hago yo es, en vez de irme a los lugares de lectura fácil, en donde el 80% de las personas va, me concentro en los lugares donde también hay peces, pero la gente no los pesca. No sé por qué no los pesca, porque es más difícil, porque a lo mejor no sabe, porque a lo mejor no ve estos videos, así que si tienen amigos que todavía no conocen el canal, los invito a que lo compartan. Lo otro, si es que no han comprado números de rifo o algún producto, acá en www.simenucaconmosca.cl pueden hacerlo. No me voy a hacer reclame para el tema de las salidas guiadas y cursos, porque ya la temporada está terminando, pero si alcanzan, también pueden agendar. De todas formas, este video va a salir harto más tarde, así que bueno. Bueno, contarles que ya vi como con una parte más honda, el agua que ya me llega a las rodillas, además se ve actividad en la superficie. Y aquí es donde empieza ahora el segundo juego, o la segunda variable, la mosca. Muchas veces, incluso yo mismo lo digo, la mosca no es tan importante, lo que es importante es la deriva de la presentación. Pero he tenido que cambiar varias veces, porque en estos momentos, lo que yo creo que está pasando, es que las tuchas están más concentradas en tomar emergentes. Entonces he tenido que hacer varios cambios de mosca, para poder empezar a lograr resultados. Espero que se vea en la cámara, está lleno de truchas tomando en superficie, y así todo, soy incapaz de capturarlas. He sacado dos acá, ya, sin moverme a donde estoy. Ahí tocó un pico. Están ahí, pero el problema es que claro, o derido estoy derivando muy mal, o la mosca en realidad, si tuviera un patrón más similar a lo que están tomando, es probable que tuviera mejor resultado. La buena suerte, es que hasta el momento, la... ahí saltó una, no sé si la debe. Vamos a tratar de pegarla a esa. Las truchas que he atrapado dan la talla, así que si me llega a tocar este sector, me va a venir a esta parte del puente, voy a partir de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, dependiendo, porque si ando con... en una de esas, una técnica mejor, es pescar con emergente línea de flote. Ayer estuve acá, no acá, sino que más abajo, y con emergente línea de flote me fue muy bien. Buta, pero ahora la dejé en el auto. Claro, uno debería andar con las dos cañas, especialmente si está bien entrenando, ¿cierto? Esto. Pero eso les quería comentar, que da resultado, da resultado, y pueden notar la variación de diferencia del agua en sus piernas. La medida que va aumentando. Ah, corté. Y esa era grande. Bueno, voy a hacer la armada de nuevo, pero esa es la idea. Y aquí están los resultados, llevamos los 30 centímetros, parecerá que no, aquí hay cuánto, me llega el agua a la rodilla. A ver, lo vamos a botar. Voy a dejar la cámara prendida, a veces es que capturamos otro en video, si no, corto aquí nomás. Entonces ahora sé, que si me toca este tramo, a dónde empezar pescando y no dar la cacha 10 minutos, 20 minutos buscándolo. Me ha pasado en otros campeonatos, que como no conozco el lugar, como en el Maichín, la estrategia que uso en lugares así, es empezar a pescarlos en diagonal. Me explico, si es que asumamos que este es el río, para atrás hay río, pero asumamos que es este tamaño. Bueno, parto aquí y empiezo pescando en diagonal hacia allá, buscando la línea de alimento, porque esto se produce, porque además de que baja un poco el agua, el alimento se concentra en ciertas secciones de esta parte. Especialmente, bueno, especialmente cuando no hay eclosión. Ahora hay una eclosión, así que están un poquito más dispersos los pescados y no están tan helados a fines de temporada. Bueno, la cosa es que empiezo a pescar y si es que agarro un pescado, por ejemplo, ya vengo de una diagonal desde allá, pescando, pescando y acá empiezo a agarrar el pescado, lo que hago es me voy por esta línea pescando hacia arriba. Y eso me ha dado hartos resultados en varios campeonatos. Cuando ando buscando los peces y voy con la línea de alimentación, por así decirlo, con el lugar en donde se están estacionando los peces para alimentarse, y me voy por ahí, por esa línea de barriga. Incluso en el Maichín me fue súper bien en la última manga, donde poca gente había pescado, porque claro, estaba súper difícil, porque estaba súper difícil de leer. Porque dice ya, en esto, ¿dónde pesco? Si se ve todo igual. Pero se ve todo igual, pero no es todo igual. Eso es lo que les quiero transmitir. Y ahí, cuando los pillé, empecé a pescar por esa línea de barriga, esa línea de corriente. Ahí ustedes, cuando empiecen a pescar lugares así, se van a acordar de bien. Bueno, entonces voy en diagonal hacia allá, si no pesco nada, después diagonal hacia el otro lado, y así voy zigzagueando el río hasta que doy con el lugar. Pero a veces en esos zigzags, por ejemplo, esta parte que está mejor, en el zigzags a veces me la puedo saltar, también es bueno estar observando. Si se ve más hondo, obviamente no se quedan pegados en el zigzags. Y cuando se ve, hay sol, está plano, y se ve en los pozos, a pesar de que el agua se ve igual en todos lados, se notan en lugares más profundos. Bueno, en esos lugares más profundos están las truchas. Cuando hay mucha cama de alga en el fondo, en los lugares donde el alga desaparece, y se forman clarito, ahí están las truchas. Bueno, para la suerte clásica de Simónuca, vendo la cámara y el río no coopera. Lo otro que he tenido que estar haciendo es tunear. Vieron que corté, bueno, corté porque estaba acostumbrado a... Ahí perdí un pique. A pescar con típet 5X y ahora estoy pescando con 6X. Incluso el indicador es delgadito. Ahí está. ¿Se fijaron cómo derivé ahí? Terminó la deriva y al final, ¡ay! lo perdí. Lo que hice, como sé que están comiendo emergentes, puede darle un poquito de vida a la mosca. Esa es otra técnica que pueden usar. Al final de la deriva, mover, bajar, mover, bajar, dejan que la corriente se vaya llevando a la imitación y pueden tener pique. Si se fijan, ahí están tomando. Lo que voy a hacer ahora, como los he visto, voy a bajar y voy a pescar río arriba. Pero aquí vi trucha, así que antes de hacerlo, como estoy a una distancia en que puedo tomarla, vamos a ver si es que la engaño. Están ahí. Y uno a veces cree, no, acá no es pescado, pero los pescados están. Si es uno, es que tiene que adaptarse para tratar de pillar. Y a pesar de que están ahí, todavía no los puedo pillar. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a bajar un poquito para acomodar mi presentación. Y tenemos la mejor deriva. A ver si es que los pillo así. ¡Uy! corté, poco. Bueno, así vamos aprendiendo todo. Ustedes conocen mis trucos, que en realidad no son trucos. Son... Están en más años de circo nomás y participar en los campeonatos. Si los invito a participar es porque uno aprende harto. Este no se me va, poco. No se me va, pues. Otra de las cosas que hay que ir afinando aquí. Que toda trucha cuente. Un poquito más corto de 30. Gracias, como dice el ponjo. Vamos a bajar la cámara y aquí uno dice ¿Por qué si se ve hasta más bajo? Pero no, se ve más bajo. Acabo de cortar una trucha grande. Por no querer correr arriba o abajo, y afirmarla, me fui a la vez. Ahí tengo una más chiquita. Pero también son puntos. Ya no vamos a filmar más acá porque espero que se hayan hecho la idea. El resto sea redundante. Está en otro planchadito. Y si se ve y se fijan es bien amplio. Bueno, las truchas están concentradas en el lado más profundo. No sé por qué, pero se acaban puras arcoíris hoy día. Ya. Vamos a mostrarla. Esta es como la más grandecita. Queda atrapado. Queda 30. A la agüita. Como dice Juanjo. Gracias. O chao. O algo así. Saludos Juanjo. Súper plano, súper plano, súper plano. Se ve igual. Pero no es igual. En este sector de acá el agua ahí al medio llega a la rodilla. Entonces cuando me vine caminando para acá llegué hasta el pasto ahí. Me devolví. Porque caché que el sector más hondo era acá. Y aquí es donde me puse a pescarte. Y aquí es donde agarré una ducha después de 2 horas 20 minutos. Y eso que estuve aplicando a mi técnica pues estuve pescando desde no sé si a donde sale el auto. No pude apillar nada. Puse string, puse petó. Pero aquí ya se me arregló el panorama. Ese es otro punto interesante. Si uno se queda mucho rato haciendo el mismo lance con las mismas moscas en el mismo lugar por mucho que quiera que pique no va a picar. Como dice Einstein locura es el que quiere lograr resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces lo que tienen que hacer es no hacer lo mismo. Avanzar, no hacer el mismo lance en el mismo lugar. Cambiar mosca, cambiar el ángulo y avanzar. Ayer a esta hora había un bonito una bonita eclosión. Ahora veo efímeras emergiendo una que otra. A la una tarde y día hubo una eclosión de Cádiz. Una Cádiz chica que había. Más grande que la que eclosionan en enero. Pero no he estado no viendo ninguna toma en superficie. Y con streamer tampoco levanté ninguna. Así que voy a seguir recorriendo hasta allá arriba. Ya me voy a ir al auto porque se me va a hacer tarde y badear oscuro es muy peligroso. Bueno amigos, con esta imagen en los vejo se me hizo tarde. Aunque son las 6.24 pero no sé cómo va a agarrar la luz la cámara. Así que espero que este video les haya servido de algo. Si les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos, no se olviden de suscribir al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Ay! La perdí la mierda ¡Adiós! 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 ¡Adiós!